¿Qué tal queridos Polusnautas? Gracias por visitarnos el día de hoy. Retomamos la lectura y eso es un gusto que nos da y qué mejor que con Vivian. ¿Tú sí? ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Aquí muy contenta de estar con ustedes para platicar de este libro que creo que les va a gustar mucho. Muchísimo, porque tienes muchos mensajes que darnos y siempre en torno a la lectura que platicábamos fuera del micro, pero qué bueno que haya cada vez más interés en ella, que jóvenes propuestas también nos estén dando estas oportunidades de nutrirnos. Insisto, con temas relevantes, porque vaya que lo platicábamos también, estamos inundados de cosas que hay que sacudirnos un poquito. Sí, así es. Yo creo que hay unas cosas maravillosas en este mundo que podemos todos buscar, encontrar y hay veces no nos dan señales de vida. Hay que, de repente, toda la media y lo que tenemos más a la mano no nos da tanta satisfacción como encontrar una buena historia, como encontrar una buena noticia, como encontrar personajes que valgan la pena, como encontrar unas nuevas creencias y objetivos. Esta nueva visión, un horizonte un poco más positivo, luminoso, que el estrés, que andamos todo el día en el estrés, las noticias. Y, bueno, creo que vale la pena. Y ahí también, pues ya entrando un poquito en materia del libro como tal, el título nos dice mucho, ¿no? Pagos y facturas por cobrar, ¿no? Sí, sí. Yo sé que lo tratas como una especie también de novela, ¿no? Entonces, pláticame un poco el título y hacia dónde nos dirige este libro tan fabuloso. Fíjate que el título es algo que pensé mucho. Luego, incluso con la editorial lo estuvimos comentando porque es un título que puede parecer que sea un libro de finanzas, un libro de economía. Sí, sí. Pero pagos y facturas por cobrar, a fin de cuentas, es esta causa y efecto en la vida. Todo el tiempo que estamos tomando una decisión, estamos desertando de otras y estamos tomando una decisión para tener ciertas consecuencias, ¿no? Claro. Y de eso se trata la vida. En este instante, el estar platicando tú y yo, estamos creando algo para un futuro. La persona que está viendo el programa, en ese momento está construyendo algo que va a tener consecuencias. Y muchas veces, no, lo damos por hecho. Hay veces nos sentimos que estamos como en la marea de la vida y nos dejamos llevar por las olas y entonces es una ola muy grande, nos quejamos. Si es una ola muy chiquita, nos quejamos. Luego estamos contentos porque está tranquilo y de repente viene otra marea alta. ¿Y cómo podemos otra vez tomar el control o recuperar este control que tenemos de nuestra vida y de nuestra felicidad, no? Claro. Y, bueno, Pagos y facturas por cobrar habla de la historia de cuatro personajes que están buscando, a fin de cuentas, sus objetivos en la vida. Todos tenemos ciertos objetivos. Claro. Que además, normalmente, no sé si te has dado cuenta, cada quien trae un chip y son muy diferentes. Pero hay dos, tres cositas que cada persona, cada ser humano toma como sus objetivos de vida. Y se va acercando a ellos conforme va logrando su vida o no lo va logrando. Y es interesante ver cómo llamamos o cómo nombramos lo que para ti es la felicidad o para mí es la felicidad. Claro. O lo que para ti es el bienestar o para mí el bienestar. Y entonces, los personajes de este libro lo aclaran muy bien. Ok. Su historia, cómo son cuatro personajes principales. Es una pareja en la actualidad que vive en la Ciudad de México, que tiene muchos recursos. Es un hombre que hizo una gran fortuna a través de un camino, pues, bastante truncado. Y todas las consecuencias que tiene esto en su percepción y en su estado de ánimo y en su estado de salud. Y esta pareja tiene una hija que teniendo todo tiene un gran vacío existencial. Ok. ¿Sí? Casi nunca. Casi, casi no escuchamos eso. Y fíjate que, aunque sean personas, no sé si te ha pasado a ti, hay momentos en tu vida que tienes como un vacío existencial. Sí, sí, sí. Que tienes todo lo que tú podrías haber puesto como la felicidad y en eso basaste tú, híjole, cuando logre tener esto, la meta, entonces voy a estar bien. Y de repente, cumples todos esos objetivos y te das cuenta que sigues con ese vacío. Claro. Bueno, ¿y qué llena ese vacío? Eso es la intención del libro, esa es la intención de mi trabajo, esa es la intención. Lo que he observado en mi vida presional y profesional, he llegado a ciertas conclusiones, y no nada más son mías, sino de muchos teóricos y mucha gente que he leído bibliografías que creo que nos hablan de lo mismo, de esta esencia que todos los seres humanos estamos buscando. Fíjate que, disculpa que te interrumpa, dicen por ahí que para conocer el frío hay que conocer el calor, viceversa, lo mismo sucede con la felicidad, hay que conocer la tristeza, como intensamente, ¿no?, algo por el estilo. Exacto, y mira, ahora que dices eso, te voy a leer el primer, la primera cita del primer capítulo, porque es precisamente el micrófono, de lo que estamos hablando, dice, Solo aquel cuya radiante lira haya teñido en la sombra, podrá seguir mirando hacia adelante, y recobrar su infinita alabanza, solo quien haya comido amapolas con los muertos, descubrirá para siempre sus acordes más armónicos, no obstante, la imagen en el estanque se desvanece, conoce y permanece en paz, en el seno dual del mundo, todos los sonidos terminan entrelazándose eternamente. Es un poema de María Rilke, de los sonetos de Orfeo, y es un poema que habla de esto precisamente, ¿no? Rilke, bueno, es un poeta, filósofo, que a mí es uno de los grandes maestros, ¿no?, de universales, y creo que a todos nos pasa, ¿no?, el contraste de la vida, constantemente estamos entre el negro y el blanco, entre lo positivo y lo negativo, y qué es lo que sostiene, qué es lo que nos sostiene, ¿no?, en la historia, y creo que cuando uno lee ciertos libros, más allá de recetas de cocina, porque hoy en día hay muchas recetas de cocina, cómo encontrar la felicidad, o métodos de la felicidad, y a veces ayudan, pero yo creo que muchas veces las historias y el identificarnos nos hace que nos caiga el 20 mucho más fácil. Por lo que dices, al final todos somos diferentes. Al final todos somos diferentes, exactamente. La felicidad de uno es diferente. Sí, y tú vas a leer de un cuadro de Dalí, algo que yo no voy a leer. Por supuesto. Pero al fin de cuentas sigue siendo el cuadro de Dalí. Claro. Y creo que esa es la vida. La vida es un cuadro en blanco que tú estás viendo una cosa y yo estoy viendo otra cosa, y al fin de cuentas, simplemente, sí está esa vida, ¿no?, y esa vida vibrante y esa vida que yo creo que hay que conectarse. Y muchas veces a través de los personajes y de perderte en una narración, de repente tocas aspectos de ti mismo que no habías visto. Sí. Por lo cotidiano, ¿no?, por lo cotidiano, porque de repente entramos en este... Vernos de afuera. Y vernos de afuera. Sí, claro. Y también de abrir posibilidades de ser. El libro, te comento otro pedacito del libro. Venga. Esta pareja tiene una hija, la que te he platicado, se llama Victoria, y ella inmersa en este, pues, en esta oscuridad de tenerlo todo y sentir un gran hueco, que ni siquiera a veces identificamos, porque eso nos pasa. Cierto. Muchas veces estamos inmersos en un automatismo o simplemente una inercia de la vida, de todo lo que tenemos que hacer o los roles que tenemos que cumplir o de ser lo que creo que es Vivian. Y de repente hay un sentimiento de insatisfacción y que a veces hay que darse cuenta que lo hay para ver hacia dónde voy a mover. Y esta chica lo empieza a sentir y entonces busca esta rebeldía. A través de la rebeldía. Los jóvenes nos pasa mucho. Y luego cuando crecemos lo perdemos y deberíamos de seguirlo manteniendo. Esta rebeldía es decir, me necesito mover. Y esta chica lo busca en, pues, algunas aventuras y decide irse a Real de Catorce, que es un pueblo mágico. Los que los conocen saben de lo que estoy hablando. Los que no, es un pueblo en San Luis Potosí de 1900. Es un pueblo minero que quedó ahí abandonado de cierta manera y luego se volvió un pueblo turístico. Podemos ver muchos lugares ahí muy bonitos. Y hay mucho de la cultura huichol, de esta filosofía ancestral, de esta cultura. Y ella, junto con uno de los empleos de la compañía, que por hacerles del destino no les voy a contar porque lo van a encontrar en el libro. No, no, no. Cero spoilers. Deciden irse para allá y abren una posibilidad a su ser que no habían encontrado antes. Es perder los miedos también. Es perder los miedos. Y yo creo que más que perder los miedos es enfrentarlos. Hay por ahí una cita que dice, si tienes miedo, hazlo con miedo. Ok. Nunca dejamos de tener miedo. Esa es la realidad. Cierto. Y el miedo es muy sano también, porque el miedo nos está previniendo. El miedo, si yo no tuviera miedo de aventarme el paracaídas, no me pongo todas las... Ah, sí, no. El arnés adecuado, todo lo que necesito para echarme y que no me caiga al... Sí, es cierto. Y acabemos muy mal. No, imagínate. Este, y creo que el miedo sí es positivo, pero mientras no nos paraliza. Ok. Porque nos paraliza, ¿no? Muchas veces el miedo nos paraliza y también no nos enseñan a sentir miedo. No nos enseñan a tolerar un cierto grado de miedo y un cierto grado de nerviosismo y seguir. Fíjate que incluso, ahorita ya soltando un poquito, porque también sabemos que tienes un hobby, que es la música, dicen los que incluso están en foros importantísimos, arenas, etcétera, que nunca se deja de sentir nervio al subirse a un acerario, por más 50 años de trayectoria que tenga. Yo creo que no, fíjate. Y siempre hay esta ilusión, ¿no? Hay como esta idea de sentirse en algún momento totalmente libre de emociones. Emociones. Pero las emociones negativas y positivas son emociones, a fin de cuentas. Sí, claro. Y esa emocionalidad también le da cierta riqueza a tu presencia en algún lugar. La inspiración tiene mucha emoción. Y con esta inspiración también hay sentimientos de los dos lados, de los dos lados. Son estas dos polaridades que estamos hablando que se entretejen constantemente. Y ahora, como decías, claro, los artistas dicen, y los grandes deportistas, tú puedes pensar como un artista, un futbolista que sale 30 veces al campo y sigue sintiéndose nervio. No fallarían los penales. No, exacto. No fallarían los penales, exactamente. Y tampoco haría lo que logra hacer. Porque ese miedo les hace que tengan la disciplina que tienen que tener, les hace que se preparen para lograrlo, ¿no? Yo creo que es parte de... Pero creo que nos pasa a todos, a fin de cuentas. Oye, y a ver, ¿cuál es el miedo de Vivian? ¿Por qué escribir este libro? Ay, muy buena pregunta esa. Fíjate que yo creo que las personas creativas, esta sensibilidad creativa, siempre conlleva un miedo al mismo tiempo. Hay una parte que uno dice, ¿tiene sentido o no tiene sentido? Porque a mí me hace mucho sentido. Pero cuando uno comparte una expresión de la que sea creativa, música, cuadros, un libro, siempre cuando uno lo comparte hay este miedo de decir, el otro va a encontrar lo mismo que yo estoy encontrando. Tiene sentido esta locura que para mí es tocar este espacio abstracto que no lo toco en lo cotidiano y lo estoy expresando. Si el otro lo va a poder ver, lo va a poder vibrar. Es como el que dirán, ¿no? Más o menos. Es el que dirán, un poco es el que dirán. Y otra parte es el no lograr tocar esas fibras que quisiera tocar, que a mí me han sacudido en la vida. Porque creo que, híjole, ahora sí que caras vemos, corazones no sabemos. Por supuesto. Y así nos pasa en todos lados, ¿no? Normalmente vemos a alguna persona y nosotros la leemos de cierta manera, pero no sabemos qué hay atrás. Cierto, cierto. Y yo creo que todos pasamos por estos momentos oscuros de la vida. Todos. A veces antes, a veces después. Yo creo que a mí me tocó bastante joven. Yo creo que a mí me tocó una sacudida muy grande en mi vida personal que me hizo buscar cómo salir adelante, ¿no? Y estas herramientas que yo encontré que me abrieron las puertas a mí mismo y a lo que quiero buscar y a lo que quiero contribuir, digamos, en el día a día, viene de ahí y quiero compartirlo. Ok. Muy bien. Entonces, ojalá que toque esas fibras con ustedes. Entonces, ojalá que puedan sentir a estos personajes, que son los personajes. Además, la historia es divertidísima. O sea, la verdad, además de este contenido profundo, la historia es una narrativa muy sencilla. Claro, muy digerible. Muy digerible. Es una descripción muy detallada del viaje que hace, una descripción detallada de estos personajes, de cómo se encuentran, de lo que sienten uno con el otro, pero la química que hay entre ellos, entre los personajes, entre el ambiente en el que están, que también siempre hay una química. Por supuesto. Y creo que nos hace sentir, creo que nos hace sentir. La gente lo ha recibido muy bien. He tenido muy buena recepción, he tenido muy buena reseña y... Y ahí va. Y ahí va. ¿Esa sería la felicidad de Vivian? Esa sería la felicidad de Vivian. Es un pedacito de la felicidad de Vivian. La felicidad de Vivian yo creo que es reconectarme en el presente todos los momentos. Ok. Creo que eso, eso, creo que eso es. Y te comparto algo que estaba leyendo hace poquito, que hablaba de dos formas de tener objetivos. Y una es estos, hacia metas, que constantemente son importantes tener metas, pero si el objetivo nada más es cumplir metas, entonces siempre hay metas más lejanas. Y entonces los objetivos de nuestra felicidad cada vez van alejando más. Sí, sí. Un poco como el conejo con la amarrada con la zanahoria. Ah, claro, sí, la zanahoria. Y entonces la está persiguiendo, pero siempre la zanahoria está más adelante. Sí, sí, sí. Y hablaba de que cuando tenemos objetivos de estar en el momento presente, de mejoración constante de uno mismo, de observarse, de sentir, entonces cambia. Porque sí tenemos estas metas y por supuesto que ojalá llegue a todos los rincones del mundo este libro, ojalá toque muchísimos corazones, se traduzca, que se lleve al cine, que tenemos contemplado por ahí esa posibilidad. Uy, a todas. Pero si me preguntas la felicidad, muchas veces lo confundimos y creo que es eso, regresarme a estar aquí en el presente, a hacer un escaneo de mi cuerpo, de mí, de mis relaciones, la relación con mis hijos, por ejemplo. El estar presente, porque también luego uno se pierde en estas ideas y estás jugando con, a mí me pasa de repente que estoy jugando con mis hijos, pero estoy con los pendientes de qué tengo que hacer. Entonces me estoy perdiendo la verdadera, el néctar de la vida. Claro. Y creo que hay que recobrar eso. Incluso los medios de comunicación, que tú y yo trabajamos en eso, que estamos en eso, que ustedes nos están escuchando, hay que probar y regresar. Hay que probar y regresar, hay que estar presentes. Sí, siempre vigentes. Vigentes y presentes. Claro, exactamente. Vigentes y presentes. Empezaste con eso y qué bueno que lo vuelves a tocar, porque sí, nos perdemos, nos estamos, tantas cosas, como dices al inicio también, que están sucediendo en el mundo, que la mente se nos va, se nos está yendo y se nos está yendo la vida también. Entonces sí es importante como de tenernos respirar, espérame, qué es lo que queremos lograr nosotros y entorno, porque esto, lo externo y a ver si lo compartes también, al final parte de la felicidad también es la aceptación hacia los demás, porque de nada nos sirve estar bien con nosotros mismos y estamos como a disgustos con los demás, vamos a generar mucha energía también negativa, ¿no? Sí. ¿A poco no? Sí, y es un reto, creo que eso es un reto, porque ahora sí que estamos bien con nosotros mismos y después la relación con los demás y la relación con lo que nos pasa en el día a día. Cierto. Porque a mí me gusta mucho practicar, practico la meditación y creo que es parte muy importante de mi bienestar. Ajá. Entonces puedo tener una meditación maravillosa y en la mañana estar con mis hijos y escribir maravillosamente y de repente salgo y voy manejando y se me mete un cuate y choco, ¿no? Sí, sí. Y dice uno, híjole, ¿cómo? Y se me va la paz, ¿no? Sí, pues sí. Y se nos va la paz y tengo muchas otras cosas que hacer y de repente dice uno, bueno, ¿cómo recobro esa paz? Y es aceptación, lo que decías tú ahorita es bien importante eso, eso aceptar y respirar y decir, bueno, esto es lo que hay ahorita, ¿cuál es mi reto? ¿Cómo le sigo? ¿Cómo le sigo? ¿Y qué es lo que tengo que hacer? Y seguir adelante. Y yo creo que eso es, ese es el reto de todos, ¿no? Y con los demás también, porque la gente tampoco es como nosotros si queríamos que fuera. No, bueno, sí, sí, sí. Y hay que aceptarlos. Hablamos de los chips diferentes. Exacto, y hay que aceptarlos así como también habremos, nos han de aceptar a nosotros también. Ah, por supuesto, sí, sí, sí. Somos felicidad de andando. Exactamente, moneditas de oro. Sí. No, yo creo que, yo creo que sí hay que trabajar. Fíjate, yo creo que parte de la propuesta de este libro también es, además de pasarla bien, porque yo creo que todos la tenemos que pasar muy bien, también hay que estar constantemente recobrando esta conciencia, recuperando esta conciencia de dónde estoy, a dónde voy, cómo ando, cómo ando conmigo, cómo ando en mis relaciones, cómo ando respecto a mis metas que he tenido. Aquí hay una parte muy bonita en la que uno de los personajes recuerda de sus fantasías cuando era niño y todos estos castillos que creaba y las historias de lo que quería ser y cómo de repente se fue perdiendo en la inercia de la vida. Y de repente en un momento de estos de despertar, dices que yo sí quiero ser ese, lo tengo que recuperar. Todos estos sueños que tenemos. Sí, y estos sueños que por algo son nuestros sueños. Sí, sí. Por algo realmente tenemos estos sueños y que a veces por la dificultad, por el miedo que hablábamos o por las condiciones de la vida, de repente no creemos que los podemos lograr. Y creo que hay que ser más feroces respecto a eso. Creo que hay que ser más feroces. Hay historias en todos lados, más allá de las noticias, de todo lo negativo, hay historias que podemos buscar en todos los lugares de cómo la gente logra sus sueños, se alcanza a los sueños. Y cuando uno, fíjate, yo me he dado cuenta, cuando uno está persiguiendo sus sueños y lo hace de la manera correcta y conectado, la vida te apoya. Sí. La vida te apoya. Todo va cíclico en el universo, ¿no? Sí, sí. La vida te empieza a dar hasta ciertas cosas que uno no puede ni creer. Te encuentras con la persona indicada, te vas en el camino correcto, abres la puerta correcta, no vas a donde no tienes que ir. Empieza a haber una sintonía con la vida cuando uno se conecta con esta esencia de la que estamos hablando. Empieza a haber una sintonía con la vida que te lleva a esos lugares. Claro. Y que cuando estás ahí lo que quieres es compartirlo. Y por eso también. Y por eso. Eso nos lleva a compartir este material con todos nuestros visitantes. Ya está en todas las librerías. Así es. Hay versión digital. Ya está. Sí, hay versión digital. Lo pueden encontrar en los... Sí, puedo decir los portales. Sí, adelante, adelante. En Amazon, en Barnes & Noble. Lo pueden encontrar en todas las librerías, las principales librerías de México, en toda la República. Sí, es pagos y facturas por cobrar. Yo creo que es un nombre que a cualquiera se nos queda pegado porque siempre tenemos que pagar muchas facturas, pero hay que pagar las facturas del alma y yo creo que hay que empezar a firmar recibos para hacia dónde queremos ir. Correcto. Sí, es importantísimo porque al final acción y reacción también, ¿no? Es ley física, así que desde luego el universo también lo replica hacia nosotros. ¿Tendrás algún medio de contacto, redes o algo así? Sí, claro. Y redes sociales. Es mi nombre Vivian Tussier. Lo pueden ver ahí. Es Vivian T-O-U-S-S-I-E-H en Facebook, Twitter y también la plataforma de indots.com. Correcto. Que ya estaremos, espero, platicando muy pronto de ello porque está muy interesante para que todos ellos, sobre todo que están en línea, que están en su computadora, en su smartphone, qué sé yo, les va a interesar mucho. Sí, exactamente. Ya tendremos la oportunidad. Yo creo que ya es nuestro acompañante fiel. Sí, sí, sí. Ya es nuestro contacto con la vida. Y está padrísimo porque todo lo que buscas encuentras. Sí. Y hoy en día a la rapidez no hay más rapidez que esa. No, hombre. Entonces hay que buscar, yo los invito de verdad a que busquen esto, busquen inspiración, busquen sus sueños, recuperen el sentido de vitalidad y de alegría todos los días. Claro, perfecto. Oye Vivian, pues muchísimas gracias. No, al contrario. De verdad ya estarán leyendo ellos. Gracias por la invitación. Sí, no, al contrario, bienvenida cuando gustes y sobre todo para estos proyectos futuros que ya nos estarás platicando en ese preciso instante. Así que bienvenida. Muchísimas gracias por tu tiempo. Y pues no se lo pierdan, chavos, chavos. Pagos y facturas por cobrar. Búsquenlo en todas las librerías digitales y físicas. Muchas gracias nuevamente. Gracias. Y sigan navegando, leyendo mucho, también aquí en PolluxWeb.com. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!